Los equipos de rescate de la India luchan por encontrar sobrevivientes tras el terrible accidente de tres trenes en el que murieron cientos de personas, en lo que constituye una de las peores catástrofes ferroviarias que ha vivido el país. Comenzamos. Se han confirmado al menos 288 muertos y más de mil heridos tras la colisión el viernes de dos trenes de pasajeros y un tren de mercancías en la ciudad de Balazore, en el estado oriental de Odisha. Sin embargo, los equipos de rescate prevén que el número de muertos aumente aún más, ya que se cree que muchas personas han quedado atrapadas bajo los vagones volcados. La causa del accidente sigue sin estar clara, pero el ministro indio de Ferrocamriles, Ashwini Baishnau, declaró a la prensa el sábado que se ha ordenado una investigación de alto nivel sobre la colisión que tuvo lugar en el noreste de Odisha, cerca de la estación de Ferrocamril de Bajanaga. El incidente ha generado repercusiones en toda la India, una nación de 1.400 millones de habitantes, suscitando nuevos llamamientos a las autoridades para que aborden los problemas de seguridad que afectan a los Ferrocamriles del país desde hace décadas. Los trenes de la India prestan servicio a 13 millones de pasajeros cada día y aunque el gobierno ha invertido millones recientemente para mejorar sus vías ferrocamrias, años de abandono han provocado su deterioro. El accidente es uno de los peores de la historia reciente de la India. Un superviviente que no quiso revelar su nombre dijo a la televisión local que se había quedado dormido y se despertó de un salto cuando el tren descambriló, haciendo que unas 15 personas cayeran encima de él. Más de 115 ambulancias y varias unidades de los servicios de bomberos participan en las labores de rescate. Se han desplazado al lugar el Ejército Indio, equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, la Fuerza de Acción Rápida en Desastres de Odicha y los servicios de bomberos del Estado. Cientos de personas se han congregado frente a los hospitales locales para donar sangre en una muestra masiva de solidaridad y apoyo. De la noche a la mañana se recogieron unas 500 unidades de sangre, de las que actualmente hay 900 en reserva. Manish, un voluntario, intentó donar sangre en el hospital Zorobloc, pero no pudo entrar porque ya estaba abandrotado de gente ofreciéndose ayudar. El primer ministro indio, Merendra Modi, tuiteó el viernes sus condolencias. El sábado se guardará luto en el Estado. La extensa red ferroviaria de la India adolece de unas infraestructuras envejecidas y un mantenimiento deficiente, factores citados a menudo en los accidentes. En 2021, más de 16.000 personas murieron en casi 18.000 accidentes ferroviarios en todo el país. Según los registros nacionales de delitos, la mayoría de los accidentes ferroviarios se debieron a caídas de frenes y colisiones entre frenes y personas en la vía. El número de víctimas mortales del accidente del viernes ya ha superado al de otro tristemente célebre siniestro ocurrido en 2016, cuando más de 140 personas perdieron la vida en un descambilamiento en el norte del estado de Uttar Pradesh. El último accidente se produce en momentos en que la India lleva a cabo una importante revisión de sus estructuras, en la que el país invierte millones para modernizar las conexiones de transporte. En febrero, Modi inauguró el primer tramo de una autopista de 1.386 kilómetros que une la capital Nueva Delhi con el centro financiero de Bombay. También está en marcha la construcción del conredor occidental dedicado al transporte de mercancías que pretende descongestionar la red ferroviaria India. Este mismo año se inaugurará el puente de Chenab, el más alto del mundo, en la región de Hamu y Cachemira. Pues así están las cosas en la India, queridos amigos. Dios ayude a nuestros hermanos indios con esos gobiernos que no cuidan los trenes. Y bien, aquí les dejo la información. Bye.